Estamos en el camerino aquí en Detrás de Cámaras de este concierto porque estamos con David Pistal, con Luis Fonsi, con Noel y con Alex Sintek que se van a subir en un ratito más al escenario y los tenemos a todos juntos aquí en Exclusiva Así es ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Platicamos todos? Estamos aquí juntos y revueltos los mosqueteros a punto de cantar un tema que gracias a Dios aceptaron mi invitación para grabar este tema Aquí Estoy Yo y yo estoy feliz de contar con su amistad, con su presencia y feliz de que todo el pueblo mexicano de que el mundo entero ha convertido esta canción en un éxito o sea que feliz de estar aquí con mis hermanitos México, aquí estoy yo México, aquí estoy yo para amarte y para el mundo entero aquí está México para darle amor, para darle estas playas hermosas, esta música esta gente tan bonita que nos acompaña esta noche Vallarta, Jalisco, quiero que le den un fuerte aplauso Alex Sintek, David Bisbal y Noel Esto se llama Aquí Estoy Yo Yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Yo pido al sol, que una estrella, tú viajé hasta ti y se enamore su luz Vamos, acantando Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole paso el dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Darte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Te enseña a creer, te enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que te Te pido a Dios Lo que te inspiras yo Para decir lo que te esperas oír Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame El aire de tus alas Las voy a curar más Si no me quita en mi mano Te invito a curar Viene con la mano en Río México Que es el aire de tus alas Que es el aire de tus alas Así estoy yo, abriéndote en mi corazón Ay, mi corazón Cerrándole tu falta de amor Sí, el aire de tus alas Se va por el paso del dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Siempre te amaré ¡Muchas gracias! ¡Arriba México! ¡Que viva Jairisco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso a la Vipisbal! ¡No, no, no! ¡Alecintec! ¡Viva México! ¡Muchas gracias!